Habló otro de los designados como significativamente corruptos. Estamos hablando de Edgar Beto Melgarejo, que fungía como titular de la DINAC cuando surgió el escándalo de los tapabocas de oro, pero además también se dieron otras vinculaciones. Él había sido agregado hoy a esta lista por involucramiento en corrupción significativa. Fue consultado al respecto y dijo desconocer los argumentos para su designación, pero que de ser necesario se someterá al proceso de investigación. No sé los argumentos de fondo para que hayan tomado esta decisión, pero seguramente voy a estar interiorizando ello y, bueno, asumiremos como siempre nuestra defensa respectiva donde tengamos que hacerlo. Es muy poco lo que se puede extraer de lo que dijo. Seguramente voy a tratar de recurrir con mis abogados a la embajada o donde fuere para saber en qué se basa esta designación. Y, bueno, yo nunca fui remiso a la justicia, a someterme a cualquier proceso que tenga que investigar mi proceder, mi actuar, tanto administrativo como a mi guía privada. Decía el embajador que, de alguna manera, malversaste fondos públicos. Y, bueno, esa es una afirmación que me sorprende. No sé a qué hecho puntual se refiere. Ustedes saben, y es de público conocimiento, que estoy sometido a un proceso al cual jamás rehuí. Ojalá que ese mismo proceso se pueda ilucidar de que esa afirmación es falsa. Es falsa.